Hola, mi nombre es Jimena y soy bailarina de Body Language y les voy a enseñar una coreografía chivísima. Primero hacen este paso. Después hacen el otro. Después hacen este paso. Y ahora hacen este. Y después hacen este. Después este. Y después este. Total. Las banderas en las gradas parecen bailar tú y tú. Y ahora hacen esto. Y este sueño de un encuentro mundial. Gritarás por mí. Hay miedos por vencer, sueños por lograr. Me verás sentir. Y ahora hacen esto. Y la costa más rica nos verá brillar. Todo el mundo salta, na, 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 na. Y todo el mundo canta, oh, eh, oh, ah. Todo el mundo salta, na, 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 na. Y después hacen este. Estoy aquí, preparada, con mi mano en el corazón. Mi voz y mi alma, el deseo de tocar el sol. Pasión total. Pasión total. Las banderas en las gradas parecen bailar tú y yo. Sin más. Y este sueño de un encuentro mundial. Gritarás por mí. Gritarás por mí. Hay miedos por vencer. Hay sueños por lograr. Me verás sentir. Y la costa más rica nos verá brillar. Todo el mundo salta, na, 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 na. Y todo el mundo canta, oh, eh, oh, ah. Todo el mundo salta, na, 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 na. Y todo el mundo canta, oh, eh, oh, ah. Espero que les haya gustado. Y nosotros seguiremos aquí bailando. Chao. La tribuna canta esta canción. La ilusión. Solo es tu mano.